¡Sí! ¡Le ganamos! ¡Bien! ¡Eres gran fiscalizador! ¡Eso no te lo has probado! En la Cámara queremos representar... En la Cámara he dialogado en muchas ocasiones. Hemos puesto nuestra inteligencia en conjunto y nuestro deseo de servicio, hermanos, del próximo alcalde... del próximo alcalde Juan José. Por eso les pido que en estas semanas que quedan le digan adiós a esa que tuvo tanto poder en la Cámara en estos años y no hizo nada, nada, nada por pueblo de Cielo. Yo les pido que elijan en una nueva mayoría a Irán Magia para que haga algo con este distrito número 13 para que haga la obra que el que estamos ha hecho. Defiende su identidad como un jíbaro bragado En la Cámara queremos representar... Levantar a su país es un compromiso dado En la Cámara queremos representar... ¡Venga, bravo! ¡Es la fiscalizadora! ¡Es un luchador! ¡Es un luchador! ¡Es un luchador!